Y sigue la mata dando, Sonero Son es el trabajo más reciente del documentalista Jorge Curioca. En este documental, Curioca nos va narrando el quehacer musical y sonero de músicos que reviven momentos nostálgicos de una de las agrupaciones fundadas a finales de la década de los años 90, La Mata del Son. En aquella época lograron producir un material discográfico que fue el resultado de juntar tres generaciones e incorporar a soneros ya retirados como el de Emilio Domínguez y Panchito Morales. A ello le sumamos la frescura de un joven compositor como Guillermo Zapata. Diez años después de dejar de tocar, los integrantes de esta agrupación sonera se reencuentran en una travesía musical donde la fotografía de Vicente Pozo nos ilustra momentos emotivos, recreando a la música y a los músicos como eje del documental, que no han dejado nunca este género musical, sobre todo que muera. Encontramos las últimas apariciones del legendario sonero y percusionista de Damaso Pérez Prado, Don Julio del Razo, tocando su bocó, Luisito Martínez, junto a su hijo, quienes se deleitan a dos pianos. Pero, ¿dónde hemos visto esta escena? Quizá me recuerde el momento captado por el director español Fernando Trueva en el documental Calle 54, donde Chucho Valdés toca con su padre ven. En otros momentos encontramos a Iseías Lara, a Paquito Campo, a Guillermo Zapata, a Rafa Ríos, todos ellos van desarrollando su historia de vida desde la Ciudad de México al puerto de Veracruz. Bienvenido a esta clase de documentales que reviven a grandes soneros y músicos que han dejado huella en nuestro país. Para la agencia N22, Sergio Verduna.